Muy buenas Gorinacias, Gorinacios, bienvenidos de nuevo a nuestro canal para un nuevo vídeo y si aparezco yo ya estaréis pensando a venir a darnos la brasa con un nuevo euro. Pues no, en esta ocasión he venido para traeros el señor de los anillos viajes por la tierra media un dungeon crawler cooperativo de uno a cinco jugadores basado en el mundo del señor de los anillos vamos a ver cómo se juega dentro vídeo muy bien pues vamos a ver un breve vistazo sobre todos los componentes que nos trae el juego y un cómo jugar sin ningún tipo de spoiler muy bien lo primero que nos trae el juego son seis hojas de personaje con sus atributos su resistencia al daño a la vida cuánta inspiración puede tener y su habilidad especial junto con su miniatura aquí tendríamos a Aragorn, aquí tendríamos a Gimli, a Verabor, a Elena, a Bilbo, y a Legolas. Junto con estas miniaturas también os trae un buen surtido de enemigos tenemos tres lobos guardados, tres exploradores o arqueros no sé muy bien cómo les llaman la verdad, seis de estos trasgos, tres de estos tumularios, tres merodeadores, seis rufianes, y un gran troll muy bien además de esto nos trae diferentes cartas para preparar los mazos con los que haremos nuestras tiradas y prepararemos nuestras habilidades dado que este juego no se juega con dados serán este mazo de cartas el que sustituirá la tirada de un dado nos trae además cartas de armadura de objetos y de pertrechos estos tres mazos bien los podríais tener boca arriba dado que, para que veáis los simbolitos, dado que el propio juego cuando nos toque coger uno de estos objetos nos dirá exactamente cuál y lo buscaremos en el mazo, así que es totalmente indiferente tendremos un mazo de daño físico y un mazo de miedo además tendremos una baraja para cuando tengamos diferentes tipos de estados y estos son mejoras que nos pueden aportar diferentes partes de la escenografía como pueden ser arbustos, estatuas, rocas, etc. tendremos además un mazo que como veis el dorso es igual a las otras cartas que veréis ahora de los mazos porque estas cartas de por sí no nos hacen ningún mal salvo que nos empeora el mazo dado que no nos aportan absolutamente nada tendremos diferentes tipos de escenografía que sobre todo se aplicará para los encuentros cerrados y no los de viaje más escenografía con arbustos, estatuas, hogueras, rocas ríos o muros y otro mazo que al igual que el otro no lo suelo sacar porque es muy concreto que es el de los títulos también el juego nos dirá mediante la aplicación cuando hay que coger un título y qué título coger además tendremos tokens de desgaste tokens de exploración por este lado o inspiración por este lado diferentes tokens para interacción con personajes y tokens de búsqueda o de amenaza además tenemos unos pequeños tokens de oscuridad que por lo general no se usan mucho dado que aunque no se aprecia el propio juego nos dirá si todo el terreno es oscuro o si ciertas partes es oscuro como veis ese mismo token ya viene aquí dibujado además tenemos un montón de banderas diferentes que a la hora de aparecer los diferentes enemigos la aplicación nos dirá cuál poner de esta manera podemos diferenciar al tipo enemigo que queremos atacar si es uno herido, si es uno de élite, si no lo es, etc. muy bien una vez hemos visto todo esto ¿qué más nos trae? pues un montón de losetas para las misiones de viaje a doble cara y dos losetas de este tamaño grande para los encuentros cerrados en esta loseta serán donde principalmente usemos los arbustos las estatuas las mesas los barriles, etc. que tienen diferentes tipos de usos que la propia aplicación nos dice y las instrucciones también nos las dicen pero como se te puede olvidar clicando en la propia aplicación si hay un tipo de arbusto mesa hoguera lo que sea la propia aplicación nos puede recordar para qué se puede utilizar ese uso muy bien al empezar la campaña por lo general tendréis que cambiar el idioma al bajar la aplicación recordad que este juego es totalmente dependiente de la aplicación pero no se hace como algunos temen un juego de ordenador al que le han puesto tablero no la aplicación hace que sea un juego muy inmersivo al estilo quizás de las mansiones de la locura una mezcla entre mansiones de la locura quizás lo mejor de ambos mundos y pues le daríamos o a cargar partida si pusimos a continuar una ya empezada o le daríamos a partida nueva y seguiríamos las instrucciones que nos dan como he dicho que va sin spoiler voy a saltarme esta parte dado que son instrucciones muy claras que no tienen ningún tipo de pérdida una vez empecéis la misión lo primero que os dirá la misión será qué losetas de mapa colocar y cómo colocarlas fijaros bien sobre todo os suele resaltar hacia dónde queda el número de la loseta y además os dirá dónde aparecen vuestros personajes al empezar la campaña os explicará cómo preparar un mazo de personaje lo básico para preparar un mazo de personaje es coger todas tus cartas del personaje de Aragorn por ejemplo en este caso que voy a hacer ejemplo y de Gimli pues cogeríamos nuestro taco de Aragorn y nuestro taco de Gimli te deja opción si quieres empezar con unos objetos básicos diferentes a los normales por lo general yo en las partidas que llevo que llevo unas 12 estamos jugando con los básicos y a partir de ahí mejorándolos en este caso pues Gimli empieza con un hacha y una cota de malla y Aragorn empieza con una espada una capa y un estandarte estos serían nuestros objetos y los colocaría en un lugar diferente a donde coloquemos nuestras habilidades preparadas ahora explicaré cómo se preparan habilidades y cuándo el resto será nuestro mazo para las diferentes pruebas acto seguido a esta colocación lo normal que nos dice la aplicación es dónde empiezan nuestros personajes voy a poner por ejemplo que nuestros personajes empiezan la aventura aquí para poder explicar diferentes tipos de habilidades luego antes de empezar la narración de ese tipo de aventura o después del lore suele decir cuántas cartas se suele otear y aquí vamos a empezar a hablar de los términos del juego muy bien antes de la terminología vamos a hablar un poco del cómo se juega para que os pueda sonar un poco a qué estoy haciendo referencia muy bien una vez habéis hecho el despliegue inicial la partida se estructura en diferentes tipos de rondas de acuerdo la fase inicial es la fase de acción la fase de acción es la fase donde cada héroe organizándose como quiera en el turno es decir en un turno puede ir primero Aragorn en el siguiente Gimli o repetir siempre Aragorn ser el primero en hacer el turno como se quiera hará sus acciones en la fase de acción cada héroe puede hacer dos acciones y estas acciones se dividen solamente en tres es lo bueno de este juego es un juego que presenta un reto sin ser imposible pero de unas reglas bastante 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 asequibles muy bien qué tres opciones puede hacer cada héroe en la fase una opción puede ser mover la opción de mover implica que puedes recorrer por cada acción de mover que gastes dos casillas y las acciones que haces durante tu turno se pueden repetir es decir yo podría gastar mis dos acciones en mover una y dos y vuelvo a gastar estas dos acciones en mover una y dos qué pasa cuando entras a una loseta que tiene esto iríamos a la aplicación y pincharíamos en este icono de esa loseta que saldría a la aplicación luego sale un ejemplo donde saldría un pequeño lore de que estás viendo te está escribiendo si es una zona o dos cosas y no etc. y te lo llevarías dado la vuelta como una inspiración siempre y cuando no superes tu máximo el máximo de árabe es tener cuatro de inspiración luego os diré para qué es esto de manera que si hubiera hecho esto me hubiera llevado estas dos al explorar eso es una acción automática no te gasta una de tus dos acciones siempre que muevas a una casilla que está sin explorar tendrás que dar la aplicación de que se está explorando esto no es una acción en sí sino es una acción automática que ocurre esto puede desenvolver en que te aparezcan diferentes iconos de personaje para interactuar te puede aparecer que aparezcan partes de búsqueda te puede aparecer que haya amenazas o te puede aparecer que aparezcan diferentes tipos de enemigos cuando aparezca un enemigo a veces te puede salir que vienen con bandera o no, la aplicación te lo explica y esto sería la acción de mover como recordatorio tenemos dos acciones se pueden repetir el tipo de acciones que ejecutas y la acción de movimiento te da dos movimientos esta acción se puede partir es decir, yo podría mover uno y dos y hacer mi segunda acción o si ya a partir de aquí podría hacer uno, interactuar con este personaje y dos no pasa nada porque se parta la acción de movimiento siempre que puedas continuar otro tipo de acción que podemos hacer es la acción de ataque para la acción de ataque se resuelve una prueba de ataque la cual en función del arma que estemos usando arriba a la izquierda en el caso de Aragorn a ver si se quiere enfocar ahí veis este icono e indicará qué tipo de atributo estás usando ahora explicaré qué son los numeritos al lado del atributo la acción de ataque la explicaré más adelante para cargaros una partida aleatoria y que veáis cómo es un ataque concreto al enemigo seleccionaremos dentro de la aplicación al enemigo al que estamos atacando haremos una prueba de ataque y según los resultados que estemos obteniendo aplicarás esos resultados según quieras por ejemplo para la espada de Aragorn te dice que con un éxito este icono es el de éxito haces dos impactos y con dos éxitos haces cinco impactos nuestros impactos los podemos dividir como queramos es decir, si yo tengo tres éxitos puedo hacer esta y esta, es decir, aplicar siete impactos lo que no puedo repetir el tipo que estoy haciendo, es decir, no podría hacer si tengo, aunque no tiene sentido o si lo tiene, si me salen cuatro éxitos no podría hacer dos veces la de cinco impactos y aplicar diez impactos eso no se puede, podría hacer aplicar un éxito para tener dos impactos y aplicar dos éxitos para tener cinco impactos lo que haría un total de siete impactos y eso sería la acción de ataque al terminar el ataque, si no hemos derrotado al enemigo salvo que esté cansado por lo general nos hará un contraataque y la propia aplicación nos preguntará si el enemigo puede contraatacar y tendrás que resolver si sí que puede o si no otra acción que podremos hacer serán acciones de interacción estas acciones muchas veces llevan consigo una consecuencia una prueba que la propia aplicación nos dirá pincharemos en la aplicación un icono como el que estemos haciendo que estará en la propia aplicación y te saldrá un texto del tipo de prueba que estás haciendo si es una prueba siempre te dirá si es una prueba o no o es una cosa automática de recoger esa ficha y colócatela en tu hoja de personaje o si es una prueba que necesita ciertos éxitos y dentro de las pruebas que necesitan ciertos éxitos tendremos pruebas cerradas que lo mismo te pueden decir haz una prueba de agilidad y te dirás lo mismo a tu hoja a mirar cuánto tienes de agilidad y te dirás lo mismo te dirás una prueba de agilidad dos y eso implica que mirando tu hoja de agilidad tendrás que tener al menos dos éxitos para superarla y solamente responder si lo has superado o no o a veces hay pruebas cerradas te dicen haz una prueba de agilidad y dile a la aplicación cuántos éxitos estás teniendo y en ese caso no sabes realmente cuánto es el éxito necesario o a veces la propia aplicación cuanto más reintentas una misma prueba se supone que estás acumulando esfuerzos y se hace más fácil o a veces no son cosas que no sabemos y estas son las tres cosas que podemos hacer mover, atacar o interactuar y haremos nuestras dos acciones en base a eso cada personaje al terminar todas las acciones del personaje ahora cuando cargue veréis como es pero aquí abajo a la derecha sale un iconito de reloj de arena le daremos avanzar y empezará la fase del enemigo que es la fase de sombra los enemigos se irán activando y ahora os explicaré cómo son estas activaciones por lo general te selecciona un enemigo te dirá pues este banderita o este te dirá mueve tanto y ataca a este personaje o al más cercano y tendrás que priorizar lo que dice la aplicación es decir, si lo mismo tienes a un personaje lo mismo pongamos que tengo a Bilbo aquí y dice el arquero mueve dos y ataca a a Bilbo por ejemplo o al personaje más cercano pues tendrá que ser a Bilbo aunque Aragón sea por lo general más fuerte o viceversa o a veces puede ser que nos interese más que nos ataca un personaje pero la propia aplicación quizás se traba o sea quizás este personaje quiera atacar a Aragón pero al llegar hasta aquí se queda atascado y al que atacas a Bilbo son cosas que pueden pasar una vez hace ese movimiento la aplicación te dirá puede atacar o no si no puede atacar lo que hará es un movimiento extra pero sin ataque o si el personaje estaba cansado y no era élite pues puede que no haga nada simplemente se recupere y esa será la fase de sombra además se resuelve una fase de oscuridad que se aplicará si el tablero es oscuro o si hay zonas oscuras del tablero a los personajes que estén ahí o si estás en zonas que ya tienen oscuridad como este caso puede resolver una tirada de oscuridad las tiradas de oscuridad por lo general siempre van con esta habilidad con Brío este dirá una prueba de oscuridad 2 por lo general y pues aquí sacando 3 cartas tendría que tener 2 éxitos o comería daños por lo general por miedo y luego llega la fase de reagrupamiento es la tercera fase del juego y en esta fase cada héroe reinicia su mazo coges los descartes y las cartas que te quedaron aquí no las preparadas ni las armas las barajas y oteas lo que te diga la aplicación por lo general se otea 2 en la fase de reagrupamiento pero personajes como oragón te dicen que si hay cercanía pueden otear más los que cumplan esa condición muy bien por lo tanto la estructura de la ronda son 3 fases fase de acciones de personajes son 2 acciones entre 3 posibilidades movimiento, ataque o interacción interacción recordar que tengo un amigo y siempre me están preguntando ¿esto es interaccionar? no, pegar a un enemigo no es interacción es atacarle interacción es interactuar con este tipo de fichas cuando te mueves y hay una ficha de exploración y te la llevas no es una interacción, es una acción automática luego llega la fase de sombra que es donde se activan los enemigos y la aplicación te dice cómo se activan, a por quién quieren ir cuánto mueven, si atacan o no atacan, etc. y luego la fase de reagrupamiento que es cuando se une el descarte con nuestra pila de cartas que quieres sin usar se vuelve a rajar y se otea lo que diga por lo general se otea 2 casi siempre en la fase de reagrupamiento se otea 2 más puede que haya modificadores como es el caso si Aragorn está cerca cuando se te puede reiniciar el mazo de habilidad que es este mazo este mazo si se te agota lo vuelves a abrajar si un efecto te indica que lo hagas se vuelve a abrajar y si llega a la fase de reagrupamiento se vuelve a abrajar con el descarte y esto sería las fases que tiene el juego como la explicación del movimiento de los enemigos os lo he hecho sin la aplicación en realidad si cuando te dice la primera instrucción el enemigo no llega a atacar a nadie se pulsa directamente sin objetivos y recibe una instrucción diferente no hace ambas es una cosa que en las primeras partidas se puede escapar y hacerse de manera incorrecta hay otra cosa que han explicado que será cuando un enemigo digamos que hace un ataque de oportunidad o lo que el juego llama provocación de acuerdo pero antes de esto vamos a entrar un poco a el mioji como son las diferentes tipos de pruebas que es una prueba y como se resuelve y que tipo de palabras claves tenemos muy bien pues vamos entonces a explicar en profundidad como funciona el ataque y después como funcionan las pruebas de habilidad de acuerdo para el ataque en el ataque en la aplicación seleccionaremos al grupo de personajes que podemos atacar si eres a distancia puedes atacar a personajes que estén a una casilla de adyacencia salvo que tengas mejoras hay mejoras que te pueden dar las habilidades preparadas que son permanentes una pasiva o hay habilidades que son de un uso y se descarta de acuerdo vamos a poner que estamos haciendo un ataque con gimli a estos rufianes muy bien el arma preferida que tiene es este hacha por lo tanto ataca a vigor haríamos una prueba de vigor para eso nos iríamos a su hoja y veríamos el valor que hay al lado de vigor 4, esto implica que sacando 4 cartas tendremos que buscar el máximo de éxitos posibles sacaríamos las 4 cartas 1, 2, 3 y 4 y miraríamos los iconos de arriba para las pruebas de habilidad y los ataques solo importan estos iconos de aquí arriba respecto a la prueba si le saco 4 cartas y me han salido este icono de aquí, a ver si se enfoca esto es un éxito seguro este no tiene nada así que es una carta inútil para la prueba y este que tiene una hoja es un posible éxito siempre que gaste un token de inspiración que tenga mi personaje previamente para convertirlo en un éxito si no, no sería nada por lo tanto, si mejoro este con el token de inspiración tendría 3 éxitos estoy atacando a los rufianes y pondría la cantidad de éxitos que he tenido con el daño que aplica nuestra arma es decir, con 3 éxitos Ginly hace a ver si se enfoca ahí, con un éxito hace 2 impactos y en de dura y con 2 éxitos hace 6 impactos por lo tanto haría 8 impactos con en de dura estos personajes como no tienen armadura no les aplica en de dura luego os leeré que son estas palabras clave pero le pondría en de dura y 8 impactos por lo general, salvo que apliquéis la palabra clave tajo que sirve para pegar a toda la banda aquí hay una banda de 2 rufianes pues con un tajo pegaría 8 impactos a cada uno como no tiene tajo mi ataque gastaría 5 en matar a 1 y le metería 3 al sobrante le daría aplicar confirmar me indicaría que retira un rufián y me pregunta si puede atacar al enemigo pues como es un enemigo que pega a melee y yo estoy a melee, me puede atacar y me devuelve y en este caso me ha salido que me hace 2 daños que son anulados por Brio y iría otra vez a Gimli y veo que de Brio el mismo icono tiene 4 haría una probabilidad de Brio sacaría 4 cartas vería cuantos éxitos he tendido y dice si no consigo evitar ambos por este ataque añade una debilidad a tu mazo y barájalo las cartas de debilidades son este mazo inicialmente solo tenemos una dentro y cuando sale no supone que tengamos que coger otra si no sale el mazo ni nada, simplemente es una carta inútil pero si la aplicación nos indica que tenemos que coger una carta de debilidad o una carta de fuera del juego te indica que tienes que coger una carta de debilidad y barajarlo lo cogerás para esa aventura al final de esa aventura esa debilidad desaparece vamos a suponer que he tenido éxito y de las 4 cartas me han salido 2 éxitos y ahora ha dejado de tener brillo antes estaba más blanco y ahora está oscuro esto implica que es cansado si se le vuelve a atacar, aunque no se le mate si yo le ataco ahora mismo y pongamos que aunque necesito solamente hacerle 2 impactos solo logro hacerle un impacto cosa imposible con Glim, pero vamos a poner que es el caso vais a ver que no me pregunta para devolver el ataque esto pasa porque no es un élite los élites por lo general devuelven los ataques aún aturdidos muy bien otra cosa que puede pasar es que se nos agota el turno y como os he dicho cuando se agota el turno que se hace se toca aquí y se cambia la fase de sombra en la fase de sombra esta barra de aquí crece ¿cuánto crece? la amenaza crece en 2 por cada jugador como estoy en una partida a 2 jugadores para enseñaros cómo funciona sube en 4 y si hubiera fichas de exploración por aquí, por el tablero sin quitar o fichas de amenaza cada ficha de exploración o ficha de amenaza que esté en el tablero aún queda 1 extra los enemigos no dan amenaza extra por lo general por lo tanto llegaría a fase de reagrupamiento y aquí justamente te dice otea 2 que era la palabra clave otear para otear en la fase de reagrupamiento barajarás de nuevo tu mazo cogeré las hojas que he usado para las pruebas antes de Gimli y mi mazo lo barajaré y otearé 2 ahora pongamos que la situación en la que Gimli había pegado a quien está pegando a un rufián que Gimli estaba así con el rufián y tengo al lado a Aragorn que pasa que los personajes tienen diferentes pasivas en el caso de Aragorn te dice que cuando es la fase de reagrupamiento no el oteado inicial sino la de reclutamiento ni no otro oteado sino justo el de ahora Aragorn y los héroes cercanos otean uno extra que es la cercanía del juego cercanía es tu casilla más la adyacente es decir, cercano a Aragorn está esta, 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 esta y esta porque está tocando por aquí no está ni esta, ni esta, ni esta, ni todas las demás ¿de acuerdo? por lo tanto, Gimli o te haría 3 porque está cerca de Aragorn se colocaría una habilidad de esta si le interesa preparada se colocaría estas como quisiera las dos arriba, las dos debajo una y una en este caso por ejemplo me coloco un éxito arriba y así sé que cuando hago un ataque o una prueba voy a tener al menos un éxito y esta debajo y ya hubiese oteado puedes tener habilidades como es el caso de esta que es de un solo oso dice al inicio de tu turno puedes descartar esta carta la descartaría, la pondrías al lado de su mazo correspondiente boca arriba para que tú y un héroe cercano otra vez cercano pueda otear dos podrías volver a otear de nuevo pero aquí ya no se aplicaría porque no lo estás haciendo en el albamiento solo se otearía lo que dice eso dos o puede haber habilidades pasivas como es el caso de por ejemplo esta de aquí de Gimli esta es una carta base de Gimli que tiene dos partes tenemos una parte que es todo el rato pasiva cuando la tienes preparada si la has preparado cada vez que Gimli vaya a interactuar con una de estas fichas gana una de inspiración o la puedes gastar que te dice para descansar dos entonces vamos ahora con como funcionan los daños y como los evitas o como los curas muy bien cuando la aplicación te dice que te comes tantos daños o que haces una prueba de salvación de los daños y no es consciente evitar por lo general salvo que la aplicación diga otra cosa es boca arriba la carta que sacas la cogerás o de daño o de miedo según el tipo de daño que estés sufriendo entonces la cogerás boca arriba y lees el texto y a veces estas cartas pueden poner por ejemplo en el caso de esta te dice descarta uno de inspiración si tienes y a continuación con esta carta boca abajo esto es importante tenerlo así Guilni por ejemplo pongamos que se ha comido este daño y tiene una carta de daño boca abajo ahora veremos el porqué o puede haber cartas que se queden constantemente boca arriba si tienes una habilidad por ejemplo Aragón tiene una habilidad para curarse para descartar miedo boca arriba se lo podrá descartar salvo que la carta diga otra cosa hay cartas que dice si fuese a ser descartada en su lugar dale la vuelta y tenla boca abajo por lo tanto cada vez que nos comemos daño o miedo es boca arriba salvo que si llega a lo contrario leeremos el texto y si dice que le demos la vuelta se la damos porque es esto porque puede llegar la situación de que tu límite de daños o de miedo se ha superado Gimli pues aguanta 6 de daño 4 de miedo que pasa si te entra más daño del que puedes soportar te irías aquí abajo seleccionarías el personaje y harías una prueba de resistencia tenaz esto es un último esfuerzo que hace el personaje para sobrevivir a sus heridas le doy por ejemplo a Gimli me dice a que la estás haciendo que ha pasado te has comido más daño del que puedes soportar o más miedo os voy a decir que es más daño y te hace una prueba de un tipo te dice un icono lo da muy rápido en ese caso salía un icono a vigor Gimli le garantaría 4 cartas porque tiene 4 en vigor y con un éxito solamente ya hubiera superado que pasa que te sale un marcador si vuelve a hacer una resistencia tenaz ya me va a pedir dos éxitos me va a poner por ejemplo que ahora Gimli le dan todo miedo y ahora me dice hace una prueba de brio y ya necesito dos éxitos me iría a brio Gimli saca 4 cartas para resolver esta prueba buscaría cuantos éxitos he tenido recordar que los iconos el de la hoja salvo que gastes inspiración de por si no es un éxito hay alguna carta que te dice que si no has tenido ningún tipo de éxito y la tenías preparada esa carta se convierten en éxitos pero por lo general no es un éxito este icono de aquí son los éxitos y si no tiene ni hoja no sirve absolutamente para nada en la prueba si la vuelves a superar esto vuelve a crecer confirmar pum Gimli lo está pasando fatal y vuelve a tener que hacer otra prueba tenaz ya dificultad 3 ¿qué pasa si la fallas? te avisa Gimli sale para esa aventura del tablero y si llega a la fase de sombra los héroes han perdido la partida es decir, antes de terminar la fase de sombra tendrías que terminar la partida muy bien antes en el ataque han salido varias palabras en clave una palabra en clave que puede salir es perforante perforante implica que si el enemigo tiene armadura en la aplicación sale una barrita gris a la derecha de la vida ignora la armadura empiezas a descontar tus impactos directamente desde por debajo de la armadura pero sigue teniendo la armadura puede salir castigo que lo que ignora es la hechicería que es una barrita morada puede haber hendedura hendedura es que le quitas uno de armadura le reduce uno de armadura además de los impactos puede salir que le estás atacando con la habilidad de tajo o con un impacto que aplica tajo eso implica que a toda la banda le aplicas todos los impactos pero si hay varias bandas en la casilla no solo estás aplicando a todas las bandas de la casilla solamente a la banda que ataques puedes salir de tal esto implica que si le bajas más de la mitad no de armadura o de hechicería que tenga el enemigo sino más de la mitad de su vida automáticamente le has matado o puedes salir que tenga aturdimiento si le aturdes por lo general salvo que sea élites no devuelven el daño agota la banda enemiga y si la banda enemiga es élite además no puede contraatacar como respuesta a ese ataque pero por lo general es a ese ataque en concreto a otros ataques sí que te podrá dar además de estas modificadores al ataque tenemos muchas palabras en clave bueno muchas en verdad lo tenéis por aquí detrás que la tengo simplemente para que no se me olvide comentaros ninguna os puede salir la parada clave como es aquí otear x en este caso otear 2 os he dicho otear es coger dos cartas puedes preparar alguna o sea pues preparar una si quieres y las otras puedes colocar como quieras arriba o abajo preparar una carta es dejar su habilidad para que se pueda usar y sólo podemos tener cuatro habilidades preparadas por personaje pues hay que golpear x golpear es para añadir impactos que no éxitos impactos hay cartas que te dicen si haces una prueba de tal tipo como es el caso de esta si haces una prueba a esto creo que es astucia correcto astucia ya tienes un éxito si gastas esta carta si la tenías preparada pues en el caso de golpear lo que te aplica son impactos si dice golpear 3 tú ves cuántos impactos estás aplicando por tus éxitos y además luego le sumas 3 salvaguardar salvaguardar es una habilidad que sirve para evitar el daño o el miedo salvaguarda por lo general sólo se aplica para defender a ti o a un héroe que esté en tu casilla en el caso de Gimli si tiene preparada su habilidad de guardián inicial además lo puede hacer con cercanos aquí por ejemplo pone salvaguarda 3 y te lo explica esta porque es la inicial más adelante no te recuerda ni que es otear ni que es salvaguardar ni que es ocultarse te puede salir la palabra clave correr x correr x no es que te de un movimiento entero sino que te da correr tantas casillas como sea la x te puede salir descansar x cuando descansas te quitas los daños o miedos como quieras según cuantos dice descansar 3 pues te puedes quitar 3 cartas que estén boca abajo las cartas boca arriba no te las puedes quitar descansando y te puede salir ocultarse cuando te dan ocultarse te vas a esta baraja de aquí buscas la carta de ocultación y te da un modificador concreto es un modificador bastante bueno básicamente te hace que si te fueras a comer daño te puedes descartar de esta carta y evitar todo el daño o te la puedes descartar para añadir éxitos que no impactos a un ataque dicho esto antes cuando he hecho el ejemplo de que a Gimli le estaban dando de tortas la aplicación os lo recordará pero os lo voy a hacer el ejemplo vamos a poner ahora que le ha pasado a Aragorn la resistencia tenaz a daño cuando la superas al tipo de prueba que has hecho todos los daños que estén boca abajo los descartarás si tenías muchos daños boca arriba lo malo es que justamente eso no es que te cures mucho y esto serían las palabras clave durante la aventura tendremos diferentes objetivos que irán cambiando y ganaremos la aventura si hemos cumplido los objetivos la perderemos si alguien falla una resistencia tenaz y no hemos terminado la aventura antes de antes de vamos que si has fallado una resistencia tenaz me atasco más tanto si has fallado una resistencia tenaz y fallas ganarás si antes de la siguiente fase de sombra consigues terminar la aventura cada vez que la barra de amenaza llegue a nuestros simbolitos pasarán eventos adicionales negativos y si llega a este punto se nos ha acabado el tiempo y ahora hemos perdido la aventura que pasa si pierdes la aventura la propia aplicación para las aventuras siguientes pues va recalculando modificando la historia ligeramente para que se te vuelva más difícil o más fácil etc hay algo que tener en cuenta que se puede olvidar muchas veces y es que si quieres salir si Gimli está aquí con un enemigo y quiere interactuar con esta ficha tiene que salir de donde estaba si quieres salir de una loseta que contenga enemigos por lo general deberás darle a provocar seleccionar que enemigo estás provocando y te dará un ataque directamente aquí he hecho un ataque también pasará si intentas interactuar si Gimli quisiera interactuar con esta ficha y está este enemigo en la loseta también tendrías que provocarle sin embargo si un enemigo está cansado por lo general salvo que sea élite al darle a provocar veréis que no te deja elegir a ninguno este como no está cansado pues puede seguir provocando y provocando y provocando infinito y básicamente esto es el señor de los anillos por ahora llevo en como 12 partidas una aventura bastante avanzada y os aseguro que aun ganando muchas o casi todas está suponiendo un reto y está siendo muy inversivo y muy divertido espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda ya sabéis comentarios abajo un saludo bueno pues espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda no olvidéis de comentarlo aquí abajo y suscribiros